El concurso lo empezamos a organizar a principios de año para que participen estudiantes de Ingeniería y de Arquitectura de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos y para que hagan modelos de edificio a escala con fideos. Había una especie de reglamento, digo, porque la estructura es netamente fideo, también tiene otros elementos. También podían usar para las uniones silicona o cola vinílica y también podían usar hilo. Y tenían dimensiones mínimas y máximas que respetar para hacer el modelo. Y después, bueno, el diseño en sí era libertad de ellos. ¿Por qué se eligieron fideos? Como para usar un material nuevo, porque, por ejemplo, en la carrera, en segundo año, los estudiantes hacen puentes de madera. Entonces, bueno, para cambiar y trabajar con otro material que también sea algo novedoso y llamativo, elegimos los fideos. ¿Y la primera vez que lo hacen? Acá en la facultad sí, pero bueno, se han hecho concursos de puentes en otras universidades, en Buenos Aires o inclusive en una universidad de España. ¿Cuántos proyectos se han presentado? 11 grupos, va a 11 modelos en realidad. ¿Y la idea a raíz de esta experiencia es seguir realizándolo? Sí, la idea es que el concurso se repita todos los años y ir cambiando de tipo de estructura, no sé. El año que viene quizás hacemos un puente, o después una ménsula o algo por el estilo.